Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Y vamos a ver la energía que se mueve. Vamos a ver, Scorpio. Tienes en la parte trasera la reina de copas. Esta carta habla de tu energía, de energía de agua, pero también de tu parte emocional, de lo que te está llamando ahora mismo que tú hagas, de lo que tu alma te está pidiendo, ¿vale? De atraer situaciones positivas a tu vida. Vamos a sacar las cartas de la lectura. Scorpio. Bien. Y la línea de abajo, las otras cuatro cartas. Vamos a ver. Aquí os las enseño, ¿vale? Hay una situación... Scorpio, aparece muy claro que puede ser a nivel familiar, ¿eh? Además aparece muy claro con dos cartas. Ahora os lo voy a enseñar. También tenemos aquí marcada la situación económica. Bien. A ver. Tenemos la carta del cinco de oros. Yo siento que esta puede ser tu energía ahora mismo, ¿vale? Que estás sintiéndote mal por algo. Anterior a esa carta sale esta, diez de oros. Esa carta habla de economía, pero también habla de asuntos familiares importantes. Y después, la siguiente carta es esta, diez de copas, que vuelvo a hablar de temas familiares, familia, personas allegadas, personas íntimas, pareja. Bien. Y sabéis que cuando digo familia no me refiero solamente a la familia directa, sino también la política, familia indirecta, familia retirada, familia lejana, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasándote a nivel familiar? Porque siento como un poco como que Scorpio se siente mal con ciertas personas. Scorpio, hay algo que está pasando que no le está gustando en ese entorno. ¿Bien? Tú estás viendo algo raro. Estás viendo algo extraño. Incluso no sabes si te están contando las verdades o no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es poner tus límites. Tus límites bien claros. Porque yo siento que aquí el problema es que posiblemente te enfrentes a que la familia se pueda estar metiendo en terreno ajeno, en terreno que es tuyo. Y tengas que poner, pare, tengas que poner ahí un muro, ¿vale? Muy marcado diciendo, oye, de aquí no puedes pasar. No te permito tanto. Esa es la energía que siento que se mueve hoy. ¿Bien? Vale. En principio, no veo que te estén mintiendo. O sea, si tú quieres saber, ¿me estarán diciendo la verdad o no? En principio, no aparece como una mentira. Aparece más bien como una verdad. El problema es que hay verdades que duelen. Pero también es verdad que las verdades duelen, pero también hay muchas formas de decir esas verdades. Y depende de cómo alguien las diga, la otra parte las recepciona. ¿Vale? Porque es que siento, siento como que alguien va a decirle a Scorpio verdades, pero verdades atacándole. Y no lo vas a permitir, no lo vas a permitir, no debes permitirlo, ¿vale? Porque una cosa es que sea verdad, pero otra cosa es que con esa verdad alguien quiera atacarte. Entonces, hay una persona, o varias, pueden ser varias, pero yo siento una, una en concreto, que va a decirte esas verdades. Pero de forma equivocada, de forma incorrecta, ¿bien? Esa es la energía que se mueve hoy. Y ¿sabes lo que pasa? Que como tú no pongas límites ahora, esa persona va a seguir y va a llegar a más. Ese es el problema. Entonces, es el momento de cortarle a alguien y cortarle muy claramente y decirle que de ahí no puede pasar. Cada uno tendréis a esa persona en un punto diferente, ya os lo digo, ¿vale? Pero vas a, vas a notar esa energía hoy, vas a, es como si notaras que esa persona te atacara, Scorpio. Dice lo que ya es que hay algo que esa persona guarda un poquito contra ti. Que tú te das cuenta. Es algo que puede venir de mucho tiempo atrás. Bien, vamos a sacar una última carta, carta mensaje. Puede ser también, te lo digo, ¿vale? Porque sé que pasa muchas veces, a lo mejor se habla familia y os liáis un poco. Son personas allegadas, ¿vale? O sea, que puede ser pareja esa persona. Cada uno pasará con alguien diferente. La carta aires de cambio. Ha salido aires de cambio. Es el momento de parar los pies a esa persona y, por supuesto, de cambiar. O sea, quiere decir que tú a esta persona, cuando le paráis los pies, siento que tú vas a tomar otro camino. Esa persona ya es como que va a ir saliendo de tu vida. No te va a gustar tanto ya que esa persona esté ahí. Y posiblemente muchos es que la dejéis atrás, ¿eh? No lo descarto. Escorpión, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.